Hola a todos, soy Peter, artesano de caramelos. Estamos en Sucor, un obrador de chuches y de chocolates. Hoy viajaremos a Brasil y os voy a enseñar cómo preparar bala de coco, el caramelo por excelencia de las celebraciones familiares de este precioso país. Aquí tenéis la receta, si queréis podéis tomarle una foto. El bala de coco es un caramelo que se puede hacer en casa con un poquito de cuidado. Para empezar, juntamos todos nuestros ingredientes en una olla. Ponemos nuestro azúcar, la leche de coco, el agua y la glucosa en una olla que tiene que ser lo suficientemente grande para asumir la espuma que se va a producir durante la cocción. Lubricamos la mesa donde echaremos el almíbar con aceite. El caramelo tiene que llegar a punto blando, es decir, a 130 grados, cuando ya es bastante consistente y manipulable. Durante la cocción es muy importante no remover en absoluto el caramelo. Con esto podemos provocar cristalización antes del tiempo, especialmente si hacemos la receta sin glucosa. Cuando lleguemos a 130 grados, el caramelo empieza a sacar una fragancia fantástica y muy muy bolosa. Cambia ligeramente el color. También es una señal que está listo. Una vez tenemos el caramelo encima de la mesa, vamos a necesitar más paciencia. Dejaremos el caramelo a enfriarse sin tocarlo, hasta que los bordes sean ya duros. Cuando ya lo notamos firme, lo recogemos con cuidado, lo doblamos algunas veces para hacerlo con una masa homogénea y empezamos a estirarlo con las manos. En principio puede ser que cueste un poquito, pero como vaya cogiendo aire y porosidad, todo se relaja y vamos estirando cada vez más fácil. Cuando ya lo tenemos blanco y mate, lo sacamos un piquito y empezamos a cortarlo en bocaditos. Yo lo estoy cortando en forma de dientes de tiburón, que es el formato que tenemos para nuestros caramelos cortados a mano. En Brasil, normalmente se suele cortar en forma de cojines. Al terminar, podemos espolvorearlo un poquito de almidón y luego lo dejamos reposar para que se produzca la cristalización y se vuelva un caramelo terroso delicioso. Y para terminar, os enseñaré otra versión con un toque de leche de coco y con coco rallado más suculenta. Si lo preparas así, tienes que tener en cuenta de meterlo en la nevera. Incluso lo puedes congelar. Es un caramelo frío de lo más original. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que con este video vas a poder preparar tus balas de coco en casa. Te esperamos en su call para participar en alguno de nuestros talleres que hacemos semanalmente o forma privada. Si te gustó el video, por favor dale al like. Si tienes preguntas o comentarios, déjanoslo abajo y te lo contestaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!